El Comandante del Departamento de Policía de Arauca entregó detalles sobre los diferentes homicidios que se han presentado en todo el Departamento de Arauca. Dice que el municipio de Saravena es donde más han incrementado los homicidios. En Arauca Capital se vienen presentando algunos, pero sobre todo es en el área rural. La Policía Nacional en el Departamento de Arauca entregó un balance de los homicidios que se han presentado a corte del fin de semana y también sobre los secuestros que se han presentado en esta región del país. Este mes lo estamos finalizando con 23. Esto no es nada adelantador tampoco porque son cifras muy altas y nada comparadas con el año pasado donde manejamos cifras de 14 o 15 homicidios mensuales. Sin embargo el año pasado también era alto. Hoy estamos muy por encima de las proyecciones por el contexto y confrontación armada entre disidencia y ELN precisamente. Que casi tenemos casi 90% en esta confrontación. En seguridad y convivencia tenemos un feminicidio aquí en Arauca Capital con captura. Es un caso muy nombrado de una mujer aquí en Arauca por problemas familiares directamente y es importante desarrollar que en este momento lo que es Arauca Capital y Cravo Norte y el mismo Puerto Rondón tenemos que van bien en homicidios. Arauca Capital lleva 10 homicidios, Arauca Capital llevamos 4 urbanos, 6 rurales. El comandante del departamento de policía de Arauca, coronel Frey Pérez, dijo que uno de los municipios con mayor alto índice de homicidio es Saravena. Tener el resto de municipios muy afectados, Saravena, ya 56 homicidios, Saravena. Una afectación alta de 23 urbanos, 33 rurales y sin embargo pues seguimos trabajando. El objeto es seguir subiendo la parte de esclarecimiento. Se ha realizado en este momento en esclarecimiento llevamos un 23%, 26 casos esclarecidos. Sin embargo ahorita el objeto ahorita finalizando este trimestre o a partir del otro trimestre seguir sacando las órdenes de captura con el grupo de trabajo, con nuestros fiscales y con nuestra policía judicial. El acto oficial señaló que por el momento existen denuncias de dos personas que se encuentran secuestradas en esta región del país. De secuestro ahorita se llevan dos reportados en este momento. Hay otros que lo que le mencionaba en otras intervenciones, muchas veces la gente no denuncia, está elevada. O sea, hablar de dos es lo que tengo en el papel, es importante aclararlo. Pero hay muchas veces las personas no denuncian y manejan esta situación con estos delincuentes y no terminan la denuncia. Las autoridades realizan acompañamiento a los familiares de las personas que han sido secuestradas por los grupos al margen de la ley. Sin embargo nosotros lo que hacemos es el deber ser es acompañar a estas familias, orientarlos hasta donde ellos se dejen orientar porque hay derechos que tienen las personas y las familias a la privacidad, a manejar este tipo de eventos. Y muchas veces no hay denuncia, hay retenciones, hablamos de secuestros momentáneos, 24 horas, 48 horas. Y el objeto ahorita es dar resultados, tenemos unos pendientes, ya hay unos objetivos, yo creo que van por camino, estamos trabajando en eso y dar resultados. De otro lado, el encar de la Policía Nacional en Arauca patrulla las 24 horas junto a la Infantería Marina a orilla del río Arauca. Acá tenemos un encar y la encar patrulla las 24 horas, ese es el objetivo de este grupo encar que tengo, que está dedicado totalmente y trabajamos directamente con Infantería Marina, eso es una parte de algunas operaciones conjuntas, sin embargo también mezclamos la parte de nuestro unir, que muchas veces no es de su competencia, pero lo que es unir y carabañeros siempre nos ayuda en río. Ese sector nunca, yo lo tengo como objetivo operacional, o sea, lo tengo muy claro, que ahí no puedo, yo no puedo soltar el río, porque realmente ustedes conocen que toda esta franja, los 7 kilómetros que tengo urbanos, acá en el municipio de Arauca capital, es un sector muy delicado, que está focalizado por homicidios. El año pasado, hace un año teníamos casi 16 homicidios en ese sector, y ustedes lo conocen, realmente sí se ha hecho contención, sin embargo, pues seguir trabajando y seguir, y nuestro encar siempre va a estar ahí precisamente, y es el que, ustedes lo conocen, nuestro encar es el que ha enfrentado a estos delincuentes. Los operativos por parte de la policía se mantendrán en la frontera con Venezuela para cerrarle el paso a los delincuentes.